Mañana inicio en el modelaje webcam y no sé qué hacer en mis primeros días como modelo para que me vaya bien. Yo soy Lalita Lamour, modelo webcam satélite y pues tranquis que voy a darte unos consejitos que van a ayudarte en el crecimiento de tu página. El primer consejo es perfila tu cuenta y utiliza las herramientas que las páginas te ofrecen. Un ejemplo de esa puede ser los hashtags. Si tú eres una chica con el trasero grande, puedes utilizar el hashtag Big Ass. Si eres una chica con las boobies muy grande, puedes utilizar el hashtag Big Boobs. Si eres una chica flaca, hashtag Skinny. Si eres una chica gorda, hashtag BBW o hashtag Curvy. Si eres gay, hashtag Gay. Si eres trans, hashtag Trans. Si eres un hombre con muchos pelos, puedes utilizar el hashtag Hairy. Y así, como eso, es una cantidad de hashtags referente a la apariencia física. No solo eso, también hay hashtags referente a los fetiches que tú puedes compartir con tus usuarios. Es cuestión de tiempito también para que los vayas descubriendo. Los hashtags son una manera de atraer usuarios amantes de ciertos atributos físicos o sexuales que tú puedes ofrecerles. Personaliza e inicia las aplicaciones y bots que tengan las páginas. Un ejemplo de esto puede ser el bot de TipMenu, que se va mostrando periódicamente en tus transmisiones. Y que les enseña a los usuarios cuáles son las cositas que tú ofreces en tu show y cuál es el precio de esas cositas. ¿Sí me explico? ¡Galicia, por Dios! Mira, salte de ahí. No, a usted le toca salirse porque me está desconcentrando. No, 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 no. Si eres nueva, las páginas te dan la etiqueta New. Eso significa que por aproximadamente una semana, la página te va a estar recomendando constantemente en la primera página. Mientras estés transmitiendo. Esto hará que los usuarios entren a verte con más facilidad. Por eso no faltes ni un día en tu primera semana de modelo para que no desperdicies este beneficio que te está dando la página. El tercer consejo es transmitir seis o más horas al día, en especial esos días que eres nueva, para que logres conseguir muchísimos seguidores esa primera semana que tienes esa etiqueta de nueva de la que ya te hablé. Además que las páginas tienden a recomendar cámaras por horas transmitidas. Consejo número cuatro, tómate las primeras tres semanas para rotar de horario y descubrir en cuál horario pegas más. Es decir, esta semana transmites en la mañana, la próxima semana transmites en la tarde y la que le sigue transmites en la noche. Aunque es verdad que en todos los horarios hay usuarios conectados y siempre tenemos la posibilidad de generar ganancias, también es verdad que nuestros perfiles se pueden ver beneficiados en ciertas horas del día. Luego de descubrir en qué horario tu perfil se ve más beneficiado, te recomiendo el quinto consejito que es mantenerte fiel a ese horario. Transmitir todos los días a la misma hora hace que tus usuarios sepan a qué hora pueden encontrarte. Esto hace que tengas la posibilidad de hablar más seguido con ellos y además de fidelizarlos. Consejo número seis, transmite los domingos. La mayoría de los estudios no prestan sus servicios los domingos por ende, muchas cámaras de Latinoamérica no están en línea. Incluso las modelos independientes toman el domingo como algo sagrado únicamente para descansar. Para ese día podemos utilizar el hashtag Latina para atraer usuarios ese día gracias a la escasez de perfiles latinos. Y número siete, tienes que saber que una modelo no nace de la noche a la mañana. Por eso durante esos primeros días de transmisión estudia qué es lo que más te piden tus usuarios. Y maneras diferentes de ofrecérselos para no caer en la monotonía. Y ve armando un show en base a eso. Un ejemplo, si vemos que los primeros días lo que más nos tipean los usuarios es hacer un striptease. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Vamos a armar un show de baile que sea multigol y que por cada cierta cantidad de tokens, mientras nosotras estamos bailando, vamos a ir quitando una prenda. Si eres modelo de estudio o modelo independiente que contrata las asesorías de conocedores de la industria, aunque el estudio o el asesor que tengas te dé las mil y un herramientas para crecer, estas no tendrán ningún peso en tu desarrollo como modelo si no te dedicas a estudiar sobre la industria. Ver modelos que ofrecen shows similares a los tuyos pueden servirte de inspiración. Pueden haber muchos shows con la misma finalidad, pero tu personalidad, la manera en que tú te proyectas frente a una cámara, los ángulos que tú ofreces, la manera en la que tú hablas es lo que hace que el show sea diferente. Espero les haya servido este videíto. No olviden darme like, seguirme en mis redes sociales, pues es esta que está aquí, Lalita Lamour. Mientras no me la cierren, es esto. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.